Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Buen día. Buen día. Buen día. Se salta un signo negativo en la tercera aproximación que lo hice. No sé si puedes explicar un poco sobre eso. Claro. A ver, vamos a darle una miradita. A ver, al práctico. Tiene que hacer a 1.200. Práctico 1, ¿no? 30, ¿no? A ver, te voy a parar el seno de X. ¿En qué le has podido pelarse? Porque no está complicado eso, ¿no? No está complicado. Vamos a verlo ahorita. A ver, vamos a cambiar un ratito de presentación para ver al práctico. ¿Dónde estaba? Ajá. 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 A ver, a ver, vamos a intentar hacer aquí algo. algo. Entonces, f de x es seno de x. F prima, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno, ¿no es cierto? A ver, vamos a darle un ingreso acá. Cayito Rodríguez. Ah, bien. Entonces, la segunda derivada va a ser menos seno, ¿no? Tercera derivada va a ser menos coseno. Cuarta derivada va a ser la derivada del coseno, menos seno, otra vez, menos con menos se hace más y otra vez vuelve al inicio, ¿no? Al inicio otra vez. Entonces, al reemplazar, ¿cuánto sería seno de cero? Uno. No, cero, bueno. Cero, 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 cero. Y coseno de cero. Uno. Uno. Perfecto. Y así sucesivamente, ¿no? Una distribuidora de azúcar. Aquí va a ser menos uno y acá otra vez vuelve a ser cero, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces, ya la serie para el cero, ¿no? Recordando que los cero no forman parte de la serie, ¿no? Entonces, el primer término viene a ser uno, ¿no? Uno por x sobre factorial de uno que es x directamente, ¿no? Caramba, no dejan de llegarse a sus compañeros. El segundo término va a ser, ¿no es cierto? Este fue el primero. El segundo va a ser menos x al cubo sobre factorial de tres. Y esa es la misma lógica. Quiere decir que el siguiente término va a ser positivo y va a ser x a la quinta sobre factorial de cinco. Menos x a la siete sobre factorial de siete y así sucesivamente. Esa sería la serie, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que me preguntó? Henry, Genero. Ah, Henry. ¿Vos determinaste entonces hasta ahí? ¿Está bien lo que determinaste la serie? Sí, es la misma serie. Es la misma, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, después, en el siguiente ejercicio, entonces, tenemos que encontrar el valor de seno de uno, ¿no? Pero este valor ha sido calculado con x en radian, ¿no es cierto? Entonces, tienen que poner sus calculadoras en radian, ¿ya? Entonces, acá, esto es en radianes, ¿no? Eso es importante porque si no, tal vez le dé problemas. Entonces, el primer valor de la serie, ¿no? Si hacemos nuestra tablita acá, ¿no? Número de términos. Acá, el valor aproximado. Y acá, los errores, ¿no? Ok. Entonces, el primero sería uno. ¿Sí? Y el segundo término sería cuatro. Sería uno menos el factorial de uno al cubo sobre el factorial de tres, que es seis, ¿no? El segundo término sería uno menos un sexto, más ahora uno a la a la cinco sobre el factorial de cinco. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Hiciste esos cálculos, Henry? Sí, ¿y eso me decís que no te da? A ver, vamos a calcularlo, a ver. A ver, sería uno menos un sexto, ¿no? uno menos un sexto. Y eso sería 0,83, 3, 3, 3, 3, 3, así, ¿no? Y sucesivamente. Y este otro nos daría cuánto. Más uno sobre factorial de cinco. A ver, ¿dónde está el factorial aquí? Acá. Y esto dio 0,84, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, ¿no? O sea, ya se está aproximando, ¿no? En la segunda iteración ya se está aproximando al valor verdadero. ¿Qué fue lo que no te dio, Henry? A ver, comentame. El de este valor, el último que sacó, se sobrepasa al que es el valor verdadero. Y por eso me sale en el error verdadero me sale un negativo, pero en el error aproximado sale 0,83. 9, creo, sí. Claro. Pero eso no es problema, ¿sí, no? Eso no es problema porque la tolerancia, acá, fíjate vos, el error, lo estamos tomando en valor absoluto, ¿no? Por eso le hemos colocado el error aproximado en valor absoluto menor a la tolerancia. Entonces, lo que nos está queriendo decir ahí es que no interesa el signo, ¿no? Lo que nos interesa es el valor absoluto del error que sea menor que la tolerancia. Entonces, eso no interesa si es positivo o negativo, si está por arriba o por debajo la aproximación, eso no importa. ¿Sí? ¿Se entiende, Henry? Entonces, en la tablita que voy a hacer le coloco con valor absoluto y ya está, ¿no? No. En la tabla vuelvo a colocar los errores como te indica acá, con cuatro cifras significativas y con el signo que salga. pero la comparación, ¿no? Esta comparación de aquí, esa la cés en valor absoluto. ¿Ya? Es decir, vas a incorporarte al término de la serie hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a esa cantidad, ¿no? Con cuatro cifras significativas que en realidad va a ser así, ¿no? 0,005%, así va a ser, ¿no? Cuando sea menor del error aproximado en valor absoluto a ese valor, ¿no? A esa tolerancia, entonces ahí se detiene el proceso. ¿Está bien? Sí. Sí, alentenismo. Muy bien. Ok. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Y nos vamos a ir otra vez a la a la clase de hoy, que es, vamos a ver el método de la regla falsa. Ok. Muy bien. Ya están viendo todos ahí, ¿no? La diapositiva. Perfecto. Ok. Entonces, decíamos que el método de la regla falsa es como una mejora al método de bisección. En el método de bisección habíamos visto que buscábamos a la raíz calculando siempre la media de los valores del intervalo, ¿no? Es decir, el intervalo lo subvivíamos en dos suponiendo que la raíz estaba justo en la mitad, ¿no? Y de ahí verificábamos en cuál de los dos subintervalos quedó la raíz. Y de ahí nuevamente el nuevo subintervalo lo dividíamos en dos y así sucesivamente. Entonces, es un método que habíamos dicho que es seguro en su convergencia, pero es lento. Entonces, vamos a acelerarlo un poco ese método con el método de la regla falsa. ¿Cómo hace este método de la regla falsa? Este método parte de la suposición de que la raíz va a estar siempre más cerca del extremo del intervalo donde el valor de la función es, en valor absoluto, es menor. Por ejemplo, aquí en este dibujo vemos que a la izquierda el valor de f de a, ¿no es cierto? es mucho menor que el valor de f de b que está en el extremo derecho. Por lo tanto, la raíz, como se ve acá también, está más próximo, ¿no es cierto? Más próximo del extremo izquierdo del intervalo, en este caso. Y la distancia al extremo derecho es mucho mayor. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa información para mejorar el método de disección? Si yo calculo en el método de la disección, yo voy a calcular la media, ¿no es cierto? de a y b y me va a caer justo en la mitad del intervalo. Entonces, si yo quiero calcular la media ponderada, es decir, tengo que introducir los valores de f de a y f de b en la ecuación de iteración del método de disección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Para hacer eso, lo que hago es utilizar una recta auxiliar, ¿no es cierto? Uniendo los extremos de los valores de la función por esta recta. Esta recta lo que hace es intersectar en algún punto al eje de las x, ¿no es cierto? Esta va a ser la primera aproximación y de ahí deriva el nombre de este método, ¿no? Porque, en realidad, esta intersección de esta recta auxiliar me está dando una falsa posición de la raíz, ¿no es cierto? Porque no es la raíz este x1, es simplemente una aproximación a la raíz a través de esta recta auxiliar. Entonces, de ahí deriva el nombre de regla falsa. Ok, entonces, aquí, lo que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto? x1 como el valor de a más un cierto incremento delta x, que sería la distancia que hay desde a hasta x1. Ahora, ¿cómo determinamos ese incremento delta x? Muy simple, ¿no? Porque aquí se nos han formado dos triángulos, uno pequeño y otro más grande, ¿no es cierto? Este grande. Entonces, el delta x lo podemos determinar como una relación de triángulo, que es lo que está en la página siguiente. Vamos a eliminar esto y nos pasamos la siguiente diapositiva. Entonces, ahí tenemos la recta y ahora vamos a efectuar la relación de triángulo para determinar ese nuestro incremento delta x, ¿cierto? Acá tenemos este triangulito pequeño y lo vamos a poner en otro color este triángulo mayor. Entonces, lo que vamos a relacionar es el valor de delta x al valor del triángulo mayor, no de la base del triángulo mayor, como la altura del triángulo pequeño con la altura del triángulo mayor. Es simplemente eso, una relación de triángulo que la hemos hecho acá, al inicio. Esta sería nuestra relación de triángulo. Ok, sin embargo, acá vemos que hay un signo menos que le hemos introducido al valor de f de a. Eso para evitar trabajar con valores absolutos. Entonces, al introducirle un signo a f de a que está por debajo del eje de las x, en realidad lo que estamos indicando es que el valor de f de a está del lado opuesto, al valor de f de b. Está del lado contrario respecto al eje de las x. Entonces, ese signo nos facilita de esa manera no tener que trabajar con los valores absolutos de la función. Ok, entonces, acá hemos hecho esa relación de triángulos. Hemos relacionado delta x a su altura, ¿no es cierto? Que viene a ser esta altura del triángulo pequeñito, ¿no? Con la altura del, con la base y la altura del triángulo mayor. Esto, y el triángulo mayor, entonces, va a ser la suma de las dos alturas del triángulo pequeñito más la altura del triángulo mayor, ¿no es cierto? Va a ser el resultado de sumar f de b más el negativo de f de a. ¿Sí? Ok, y de ahí entonces simplemente despejamos delta x de esa ecuación y la incorporamos en nuestra primera ecuación, ¿no? Donde a suma el incremento delta x. Y, finalmente, haciendo un poco de trabajo algebraico, sacando denominador común, llegamos a la fórmula de la regla falsa. Esta fórmula, entonces, ya nos permite evaluar las diferentes aproximaciones que vamos a tener a la raíz a través del uso de esta recta auxiliar que nos permite interceptar al eje de la x cada vez más próximo al valor de la raíz. ¿No es cierto? Vamos a borrar esto para que se vea claramente cómo serían las aproximaciones sucesivas, ¿no? Es decir, acá tenemos nuestra primera aproximación, que es la recta negra esta, ¿no? Donde intersectó al eje de la x en x1. ¿Cómo sería nuestra siguiente aproximación? sobre x1 trazamos una recta vertical hasta intersectar nuestra ecuación, f de x, ¿no? Y ahora unimos los extremos, ¿no es cierto? de estos dos valores nuevamente como una recta, ¿no? Y acá tendríamos entonces nuestro valor de x2. Si queremos hacer una nueva aproximación, pudiéramos hacer trazando ahora por x2 hasta intersectar nuestra ecuación y ahí unimos nuevamente los extremos con una nueva recta que nos va a dar el valor de x3, ¿no? Claro, aquí ya en el dibujo, a pesar de que lo he agrandado bastante, ya es muy difícil representar estas aproximaciones, pero más o menos ya tenemos la idea de cómo es, cómo se aproxima, ¿no? a través de este método el valor de x al valor de la raíz, donde la raíz está justamente, va a estar ¿dónde? Vamos a ponerlo aquí, la raíz va a estar justo en la intersección de nuestra ecuación con el eje de la x. En este caso es un problema de f de x igual a c, ¿cierto? Ok. Vemos claramente que la recta inicialmente, la primera recta que es la recta que está en negro, se está abatiendo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, esta recta se fue hacia la izquierda, después la otra recta se fue también hacia la izquierda, y finalmente algo que ya no podemos ver es la siguiente iteración, ¿no? Ya no la podemos mostrar prácticamente porque no entra en el gráfico. Entonces, la recta, en este caso, fíjense, se va abatiendo hacia el extremo izquierdo, de manera que, en este caso, el valor de A permanece el mismo, ¿no? No varía A, A se mantiene igual. Y los valores de B, ¿no es cierto? B estaba aquí inicialmente, se fue a X1, ¿no? Y después se fue a X2, es decir, B está variando, ¿no? El extremo derecho, digamos, se está acercando al valor de la raíz cada iteración más, mientras que A, en este caso, se permanece un valor constante. Y como F de A no se modifica, tampoco se va a modificar el valor de F de A, ¿no? Va a ser el mismo siempre para este problema, digamos, como lo hemos planteado. Sucedería más o menos lo mismo si estuviera al revés, digamos, ¿no? si F de A estuviera por arriba del eje de la X y F de B estuviera por debajo, ¿no? Se daría lo mismo, solo que ya quedaría F de B y B constante, ¿no? Sería al revés. Entonces, esta es una deficiencia que tiene el método de las reglas falsas, ¿no? Que solamente se aproxima a la raíz por un solo de los intervalos, ¿no? ya sea hacia, por el extremo derecho, digamos, que se está aproximando hacia la raíz o por el extremo izquierdo. Ok. Entonces, vamos a ver de todas maneras cómo se comporta el método para resolver el ejercicio que habíamos resuelto. Antes de eso, vamos a terminar, digamos, formulando ya el algoritmo completo, ¿no es cierto? Porque esta ecuación que hemos desarrollado acá sería para la primera iteración, ¿no? Para X1. ¿Cómo quedaría para X2? ¿No? En este caso, con los datos que tenemos en el dibujo, en la siguiente iteración, ¿no? El valor de A permanece el mismo, el valor de F de A también, B se va a trasladar al valor de X1 y F de B va a tomar el valor de F de X1, ¿no? Y de esa manera calculamos X2, ¿no? Con la misma ecuación, solo que los valores de B y F de B ya se modificaron. ¿No? Ok, para generalizar esto en para la iteración yésima, ¿no es cierto? Para un valor cualquiera de iteración, entonces lo que hacemos es introducir subíndices, ¿no? Entonces le colocamos su índice a A y a B, ¿no? Y por lo tanto F de A y F de B. Entonces ya aquí tenemos nuestra fórmula genérica para la iésima iteración, ¿no? Acá se muestra, por ejemplo, estas tres iteraciones, ¿no? que se han hecho, donde claramente se ve ahí la cómo se va la recta se va inclinando, ¿no es cierto? Hacia el extremo izquierdo. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo queda nuestro algoritmo? El algoritmo es básicamente el mismo que el método de bisección, excepto porque estamos modificando la ecuación de iteración, ¿no es cierto? Que ahora nuestra ecuación de iteración ha incorporado los valores de F de B y F de A en la ecuación, ¿no? Para poder ponderar la aproximación de el menor de los valores en valor absoluto, ¿no? De la función ya sea en A o en B. Entonces, esta ecuación en realidad es una regla compuesta para determinar el valor de X. En el caso del método de bisección era la media simple, ¿no? Acá es la media compuesta porque ya estamos incorporando entonces los valores de F de A y F de B en la ecuación. Entonces, el teorema de Bolzano, ¿no? Que nos indica en cuál de los subintervalos quedó la raíz es el mismo que en la en la en la bisección, ¿no? Solo que cuando cuando la raíz cae en el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? El valor de B es el que se modifica y por lo tanto F de B también. Entonces, acá ya necesitamos cuatro valores para calcular la aproximación, ¿no es cierto? Entonces, estamos incorporando los valores de la función también en nuestro algoritmo, ¿no? Si caemos en el lado derecho de nuestro subintervalo, entonces el que se modifica es A y por lo tanto también F de A. Esas serían las únicas, digamos, modificaciones al algoritmo de el método de disección. Todo lo demás entonces es idéntico, ¿no es cierto? Los datos de entrada son los mismos solo que ahora los valores de F de A y F de B que en el método de disección no lo utilizábamos, ahora sí ya los utilizamos, ¿no? Para calcular las aproximaciones a las raíces. Ok. Entonces ya con el algoritmo en mente resolvemos el problema que lo resolvimos por el método de disección ahora por el método de las reglas falsas. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular nuestra primera aproximación haciendo uso de este algoritmo, ¿no? Entonces tenemos los datos de entrada, nuestra ecuación y los valores iniciales de A y de B y sus correspondientes valores de F de A y F de B. Entonces nuestra primera aproximación sería para y igual a cero calculamos x1 que va a ser igual a A sub cero por F de B sub cero menos B sub cero por F de A sub cero dividido entre F de B sub cero menos F de A sub cero. Entonces simplemente los valores que tenemos acá, ¿no es cierto? Este de acá sería A sub cero, este B sub cero, F de A sub cero y F de B sub cero, ¿no es cierto? Entonces A sub cero es 1 por F de B que es 5 menos B sub cero que es 2 por F de A sub cero que es menos 1 dividido entre F de B menos F de A que es menos 1 y esto nos da 7 sectos, ¿no es cierto? Que es aproximadamente igual al valor que hemos colocado ahí en decimales, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Entonces se viene acá. Ahora si ese valor lo introducimos en nuestra ecuación, eso nos da este valor de acá, ¿no? Menos 0 57 87 0 3 700 3 70. Ok. Entonces estamos en esta situación y ahora generamos nuestra comparación. Hacemos el producto de F de A por F de X. En este caso F de A sub cero, ¿no es cierto? F de A sub cero por F de X 1. F de A sub cero es menos 1, nos interesa solamente el signo, ¿no? Y F de X 1 también es negativo, ¿no? quiere decir quiere decir que el producto de estos dos valores nos va a dar un valor positivo, mayor a cero. Entonces significa que estamos en este condicional, ¿no es cierto? En el segundo condicional, donde el producto de F de A por F de X es mayor a cero. Por lo tanto, adoptamos los siguientes valores. A toma el valor de X, ¿no es cierto? Entonces X se va y ocupa el valor de A. B se mantiene, ¿no es cierto? B toma el valor anterior, entonces el valor anterior toma el valor de B. Y F de A que fue el que se modificó, ¿no es cierto? Toma el valor de F de X. Entonces este valor se viene aquí y modifica el valor de F de A. Como B no se modificó, entonces F de B se mantiene, ¿no es cierto? Toma el mismo valor. Y nuevamente volvemos a calcular la aproximación, ahora X2. Introduciendo estos cuatro valores en la ecuación, obtenemos entonces el resultado este que nos da 1,25, 311, 20, 33, 20. Ese valor lo introducimos en nuestra ecuación F de X y obtenemos su correspondiente valor de F de A. Hacemos nuevamente el producto y nos vuelve a dar otra vez positivo y así sucesivamente se va a mantener siempre positivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ese es el defecto de este método, ¿no es cierto? Que se aproxima a la raíz por uno de los extremos del intervalo. en este caso fíjense se está aproximando por el lado izquierdo es decir por A A es el valor que se está modificando ¿no es cierto? Y se está aproximando cada vez más al valor de la raíz mientras que B se mantiene constante ¿no? no se modifica y por lo tanto no nos da información de la proximidad ¿no es cierto? por el lado derecho a la raíz. Entonces este es un defecto ¿sí? Sin embargo vemos que hemos necesitado menos menor cantidad de iteraciones para llegar a la solución con un error de 4.49 por 10 a la menos 2 es decir aquí ya es menor a la tolerancia que habíamos dicho que era 0.05% ¿no es cierto? trabajando con tres cifras significativas. ok pero mejoramos la velocidad de aproximación ¿no? es decir necesitamos menor cantidad de pasos para llegar a la solución pero tenemos la deficiencia esta de que nos aproximamos a la raíz por uno de los extremos de nuestro intervalo. Entonces para corregir esa situación lo que se hace es lo vamos a mejorar este algoritmo simplemente introduciendo una condición dentro de las condiciones anteriores ¿no? acá tenemos estas dos condicionales ¿no? y dentro de estas condiciones vamos a incorporar otras condiciones para forzar a que este algoritmo se aproxime a la raíz por ambos lados del intervalo ¿sí? ¿cómo hacemos eso? lo que hacemos es suponer que si en dos iteraciones sucesivas ¿no? los valores de f de x no cambian de signo entonces dividimos ya sea el valor de f de b o el valor de f de a dependiendo en cuál de los en cuál de los condicionales estemos ¿no? ¿cierto? si estamos en el primero es decir estaríamos en las raíces estarían en el lado izquierdo del subinterval entonces en ese caso dividiríamos el valor de f de a a la mitad ¿no? si fuese lo contrario dividimos el valor de f de b a la mitad al hacer eso lo que estamos haciendo es cambiarle bruscamente la pendiente de la recta que une los extremos de la ecuación ¿no es cierto? al disminuir el valor del extremo opuesto a la mitad entonces la recta bruscamente va a cambiar su pendiente y eso va a forzar de alguna manera a pasarse digamos la iteración al otro lado del intervalo ¿no? en el otro subintervalo ok entonces esto lo hemos explicado aquí ¿no? en esta observación y este este esta pequeña modificación que hacemos en realidad va a dar origen a otro método ¿no? es decir el mismo método la regla falsa pero al introducirle esa pequeña modificación ya se llama ahora regla falsa mejorada o modificada ¿no? que es el algoritmo que está acá ok para mejorar un poco la notación y no tener tanto subíndice se cambió lo vamos a llamar ahora en vez de llamar F de A ¿no? porque ahí tendríamos que aparecer acá F de A sub I F de B sub I es decir muchos subíndices entonces lo que hacemos es denominar a F de A por F mayúscula y F de B por G mayúscula y listo ya nuestra ecuación de iteración fíjense se hizo un poquito más simple de escribirla esto es solamente un problema de forma simplemente para mejorar un poco la apariencia de nuestra ecuación de iteración pero sigue siendo la misma ecuación anterior de las reglas falsas ok como vamos ahora a generar esta otra este otro condicional fíjense que estos condicionales son los mismos y están dentro del condicional principal entonces como es un condicional que está dentro de otro condicional se llaman condicionales anidados ¿no es cierto? y esta viene a ser una nueva columna en nuestra tablita la tabla de aproximaciones que tenemos ¿no es cierto? acá nos va a aparecer ahora al lado de esta otra otra tabla donde aquí ya vamos a hacernos la pregunta ¿qué signo tiene el producto de F de A F de X y por F de X y más 1 es decir el valor actual por el anterior pero si estamos en nuestra primera iteración fíjense si estuviéramos aquí en nuestra primera iteración ¿no es cierto? tenemos F de A por F de X ahí está bien pero ¿cuál sería el valor anterior de F de X? si estamos recién calculando el primer valor de F de X no existe todavía un valor anterior entonces para superar ese problema el algoritmo lo que hace es darnos un valor inicial para F de X para X y obviamente para F de X cero también que va a ser el valor de F de A sub cero o F de A entonces quiere decir que en la primera iteración el valor de F de X cero va a ser va a ser el mismo valor que de F de A y por lo tanto el producto va a tener el mismo signo que F de A por F de X eso nos va a obligar entonces a pasarnos digamos la aproximación al otro lado del intervalo ok esto lo vamos a ver entonces ahora ya en el problema que hemos estado resolviendo que hemos resuelto ahorita por el método de la regla falsa ahora lo vamos a resolver utilizando este algoritmo ok entonces fíjense que si estamos en el subintervalo izquierdo si el producto si este otro producto fuese positivo dividimos F a la mitad y si estamos en el otro subintervalo en el subintervalo de la derecha si este producto que también es positivo dividimos el valor de G a la mitad ahora si no se verifica este condicional que pasa si estamos aquí y ese producto nos dio mayor a cero en vez de que nos dé menor a cero nos da mayor a cero perdón menor a cero porque la condición es que sea mayor a cero para dividir entre dos si nos da menor a cero que sucede entonces simplemente no dividimos entre dos nada más queda nomás el valor de F el mismo que el anterior lo mismo si estuviésemos acá en la otra en otro condicional si este producto fuese menor a cero entonces simplemente no dividimos G a la mitad se mantiene el valor anterior entonces aplicando este algoritmo ahora resolvemos el ejercicio anterior fíjense que los datos iniciales son exactamente los mismos ¿no es cierto? a es uno b es dos f de a que ahora se llama f es menos uno y f de b que ahora se llama g es cinco y por lo tanto estamos adoptando el valor de x cero igual a a que en este caso es uno y por lo tanto f de x cero va a tener el valor de f de a que va a ser menos uno también ¿no es cierto? para la primera iteración entonces tenemos acá el valor de a el valor de b f de a que es f f de b que es g y lo introducimos en nuestra ecuación y calculamos nuestra primera aproximación como es obvio es la misma ecuación nos van a dar los mismos valores de x y f de x del ejercicio anterior ¿no es cierto? fíjense son los mismos ¿no es cierto? es 1,16 6666 ¿no? y menos 0 57 87 etc ¿no? entonces tenemos los mismos valores en la primera aproximación ok entonces aquí hacemos la primera comparación como el producto de f de a por f de x nos da un valor positivo significa que estamos en el subintervalo de la derecha ¿no es cierto? estamos acá entonces ya sabemos cuáles van a ser los valores de a de b y de f solo nos falta saber si g se divide o no entre 2 entonces hacemos esta otra este otro producto y si ese producto nos da mayor a 0 entonces dividimos el valor de g a la mitad ¿no? en este caso obviamente como f de a es el mismo de f de x 0 entonces va a ser el mismo producto ¿no? se va a repetir el mismo en la primera iteración va a ser el mismo y por lo tanto en este caso nos dio positivo ¿cierto? si es positivo significa que vamos a dividir ¿no es cierto? el valor de g a la mitad entonces nos venimos acá en la siguiente iteración fíjense que g vale ahora 2.5 ¿no? como estábamos en la en en este algo en en este condicional entonces el valor de a toma el valor de x b se repite y f toma el valor de f de x ¿no es cierto? a entonces toma el valor de x b se repite y f de a que sería f en este caso toma el valor de de f de x ¿no es cierto? y g se dividió a la mitad ¿no es cierto? g dividido entre 2 con estos cuatro valores ahora volvemos a calcular nuestra nuestra aproximación al valor de x y ya nos da fíjense un valor bien pequeño de f de x quiere decir que estamos bastante próximos pero todavía los dos productos siguen siendo positivos quiere decir que todavía no nos pasamos al otro lado del intervalo ¿no? no fue suficiente en esta iteración ¿no? abatiendo bruscamente la recta de aproximación no fue suficiente para pasarse al otro lado del intervalo entonces estamos nuevamente del lado izquierdo del subintervalo por lo tanto el valor de a nuevamente toma el valor de x ¿no es cierto? el valor de b se vuelve a repetir el valor de f toma el valor de f de x y el valor de g se vuelve a dividir nuevamente porque el segundo producto nos dio positivo ¿no es cierto? se vuelve a dividir entre dos y volvemos a calcular otra vez la aproximación a la raíz x y f de x fíjense que ahora f de x ya nos dio nos dio positivo ¿no es cierto? acá ya hay un signo positivo por lo tanto cambió de signo el valor de f de x si hacemos si hacemos f de a por f de x ahora ya nos va a dar negativo ¿no es cierto? porque el negativo de f de a que era inicialmente ¿no es cierto? negativo por f de x que ahora es positivo menos por más menos y ahora el segundo producto lo vamos a hacer entre estos dos ya ¿no? el actual por el anterior ¿no? como el anterior es negativo y el actual es positivo también acá nos va a dar negativo eso quiere decir que ahora ya nos está indicando que nos vamos a pasar al otro lado del intervalo ¿bien? es decir ahora el valor de a ya no se modifica ¿no? se repite el valor de a el valor de b ahora toma el valor de x ¿no es cierto? el valor de f se dividiría a la mitad si este si este producto este segundo producto ¿no es cierto? si este segundo producto fuese positivo dividiríamos g a la mitad pero como no nos dio negativo entonces simplemente se repite el valor de g aquí ¿no es cierto? y el valor de f perdón y el valor de g toma el valor de la función ¿no? de f de x esto se viene acá y nuevamente hacemos otra vez el cálculo de x f de x y sucesivamente ¿no es cierto? entonces acá nos dio nuevamente el valor de f de x nos dio negativo quiere decir que f de a por f de x menos por menos nos dio más pero el segundo producto fíjense ahora es el valor anterior por el actual ¿no es cierto? el anterior era positivo y el actual negativo entonces menos por más nos dio menos ¿no? el primer producto nos dio positivo pero el segundo producto nos dio ahora negativo ¿qué significa? el primer producto nos está indicando en cuál de los subintervalos estamos ¿no? estamos en el subintervalo de la izquierda y este segundo producto nos dice que el valor de g todavía no lo vamos a dividir entre dos ¿por qué? no hay dos valores de f de x sucesivos que tengan el mismo signo entonces por eso es que el valor de g en la siguiente iteración toma el mismo valor anterior no se modifica no se divide entre dos ¿no? y así sucesivamente ok entonces no sé ¿qué les pareció? si es que se entendió todo bien el procedimiento del método de la regla falsa mejorada si es que hay alguna duda por favor pregunta muy bien parece que no hay dudas entonces vamos a pasar al siguiente método que es el método de la secante y que viene a ser casi como que una versión mucho más simple del método de la regla falsa ¿ya? entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva vamos a dejar de presentar esta y nos pasamos a la otra ya se bloqueó esto ¿qué hará este? vamos a tener que salirnos un ratito de Google Meet para poder volver a cargar la otra diapositiva entonces disculpan un ratito ¿qué? muy bien entonces ahora sí vamos a compartir el método de la secante muy bien ya se puede ver ¿no es cierto? la diapositiva del método de la secante espero que todo el mundo esté viéndola muy bien entonces dijimos que el método de la secante es básicamente el método de la regla falsa con unas excepciones los métodos que hemos visto antes el método de disección regla falsa y regla falsa mejorada pertenecen al grupo de los métodos de intervalo es decir en todos esos algoritmos hemos visto que necesitamos dar un intervalo a b ¿no es cierto? que cumpla el teorema de Bolsano eso significa que partimos de un intervalo que contiene a la raíz y es por eso que se denominan métodos de intervalo el método de la secante ya no pertenece a ese grupo de métodos se llaman métodos abiertos porque ya no requiere que la raíz esté dentro de un cierto intervalo en el caso específico del método de la secante se necesitan dos puntos iniciales para iniciar la iteración de la ecuación pero esos dos puntos son puntos cualesquiera no necesariamente no es obligatorio que incluyan a la raíz entre esos dos puntos entonces es por eso que estos métodos se llaman ya métodos abiertos ok acá está más o menos lo que lo que he hablado entonces la ventaja de los métodos de intervalos como bisección regla falsa y regla falsa mejorada es que siempre vamos a llegar a la solución no hay forma de que nos salgamos del intervalo a no ser que nos equivoquemos pero siempre vamos a convergir hacia la solución la desventaja de estos métodos es que sus algoritmos son relativamente complicados para programar porque hay condicionales y por lo tanto eso complica un poquito digamos la programación y además estos métodos por la misma concepción son métodos lentos se aproximan a la raíz a pesar de que el último método que vimos que es el método de la regla falsa mejorada mejoró sustancialmente la velocidad porque en cuatro iteraciones ya alcanzó la tolerancia inclusive con un valor del error mucho más pequeño que los métodos anteriores es decir se aproximó mucho más al valor de la raíz hubo mayor exactitud en el último método pero aún así son métodos relativamente de convergencia lenta por definición los métodos abiertos tienen una convergencia mucho más rápida son más rápidos para convergir a la solución esa sería la ventaja o las una de las ventajas de los métodos abiertos como el que vamos a ver ahorita que son rápidos en la convergencia y que además sus algoritmos son extremadamente sencillos no hay que hacer ninguna verificación de en cuál de los intrapalos queda la raíz entonces eso simplifica bastante la programación el inconveniente de estos métodos que así como son abiertos es decir como no es iniciales eso lo vuelve un poco más inestable en algunos casos y llegando al extremo de que en algunos casos no no lleguemos a la solución es decir el método puede que sea divergente los métodos anteriores siempre van a ser convergentes es decir se van a acercar siempre a la solución en casos excepcionales los métodos abiertos pueden no llegar a la solución pueden que sea divergente entonces esa sería digamos la parte negativa de estos métodos ok como lo he dicho entonces el método de la secante es básicamente el método de la de las reglas falsa solo que ya no necesita hacerse la verificación de en cual de los intervalos quedó la raíz entonces el algoritmo queda súper simple el algoritmo entonces del método de la secante es simplemente iterar la ecuación nada más en eso se basa el algoritmo y si nos fijamos acá hemos cambiado la nomenclatura en vez de de que sea a le hemos puesto x y más x y menos 1 el punto de la izquierda y en vez de que sea b le hemos puesto x sub 0 es decir si tenemos en nuestra recta x lo que antes le llamábamos a y b los extremos del intervalo digamos acá en este método ya no son intervalos es por eso entonces que le llamamos el valor de la izquierda x menos 1 y el valor de la derecha x sub 0 ¿bien? sin embargo como la fórmula es exactamente la misma ¿no es cierto? porque si esto es a y esto es b ¿no? esto va a ser entonces f de a y esto de acá va a ser f de b ¿no? o al revés ¿no? al revés esto va a ser f de b y esto de acá va a ser f de a ¿sí? entonces es la misma ecuación de la regla falsa entonces quiere decir que si tenemos los valores de f de a y f de b digamos ¿no? bueno pudieran estar no del mismo lado pudieran estar por ejemplo de lados diferentes ¿no? o del mismo lado digamos que acá este f de b y acá está f de a entonces nosotros igual vamos a trazar la recta que une los extremos de la función hasta intersectar x ¿no? y de ahí la siguiente iteración ¿no? trazamos una recta que proyecte la intersección sobre el eje sobre la ecuación y de ahí continuamos con la siguiente iteración ¿ok? para efectos de comparación nosotros vamos a resolver el mismo ejercicio anterior ahora ya por el método de la secante y vamos a dar los mismos valores iniciales ¿no es cierto? como queremos comparar el comportamiento de este método con los anteriores entonces nos vamos a dar los mismos valores iniciales entonces tenemos nuestra ecuación tenemos el valor que ahora se llama en vez de a se llama x-1 y en vez de b se llama x-0 ¿no es cierto? entonces ahora f de a va a ser f de x-1 y f de b va a ser f de x-0 ok entonces vamos a desarrollar acá para y igual a 0 calculamos entonces x-1 que va a ser el punto de la izquierda que sería x-1 por f de x-y que es f de b menos x-y por f de x-y menos 1 en este caso sería bueno ya la estoy poniendo acá y ya no es y pues ya el y tiene valor acá ya ¿no? o sea acá sería menos 1 ¿está bien? por f de x-0 menos x-0 por f de x-1 dividido entre f de x-0 menos f de x-1 ¿no? entonces acá simplemente incorporamos todos los valores que tenemos f de x-1 es ¿cuánto? menos 1 ¿no? a ver no 1 1 por f de x-0 que es 5 menos x-0 que es 2 por f de x-1 que es menos 1 dividido entre 5 menos menos 1 y esto nos da 7 sextos el mismo valor que obtuvimos por la regla falsa ¿no? y f de x-1 también nos va a dar el mismo valor ¿no es cierto? si incorporamos el valor de x-1 en nuestra ecuación nos va a dar el mismo valor que obteníamos por la regla falsa entonces como es la misma ecuación obviamente nos da los mismos primeros valores solo que a partir de ahí ya la cosa hace diferencia ¿no? para y igual a 1 ahora ¿quién va a ser x2? x2 va a ser ahora x0 ¿no es cierto? todos los subíndices se suman 1 ¿no? entonces aquí va a ser f de x1 menos x1 por f de x0 todo dividido entre f de x1 menos f de x0 entonces ¿quiénes son f de x0 y x0? tenemos estos dos valores ¿no? son anteriores y estos son los actuales ¿no? f de x x1 y f de x1 con esos cuatro valores entonces lo incorporamos en nuestra ecuación y ya nos da x2 1 25 311 20 332 y si lo incorporamos ese valor en nuestra ecuación en nuestra f de x obtenemos su correspondiente valor ¿no? menos 0 28 53 36 etc fíjense que no nos está preguntando de qué lado quedó la raíz directamente estamos calculando ¿no? si nosotros lo vemos gráficamente más o menos vamos a hacer el intento ¿no? tenemos nuestra ecuación acá que tiene más o menos entre 1 y 2 entre 1 y 2 más o menos este comportamiento ¿no? alguna cosa así entonces la primera aproximación agarró ¿cierto? alguna cosa entonces la primera aproximación fue unir estos dos extremos ¿ok? y ahí calculamos entonces x1 la siguiente ahora va a ser trazamos ¿no? una vertical sobre x1 hasta interceptar nuestra ecuación ¿ok? y por lo tanto trazamos nuestra siguiente iteración hasta cortar x la eje de la x y va a ser x2 ¿no? y es lo que estamos viendo acá ¿no? entonces tenemos los correspondientes valores ¿no? que van que pueden ir inclusive modificándose de acuerdo al comportamiento de la ecuación como acá ya no estamos hablando de subintervalos ¿no? acá es una iteración directa de la ecuación entonces simplemente lo que vamos a ir calculando son los valores de x y sus correspondientes valores de f de x ¿no? y para saber cuándo nos vamos a detener obviamente calculamos los errores aproximados en este caso ya en la en la quinta iteración ¿no es cierto? ya se nos dio el valor menor a la tolerancia que lo habíamos colocado que era igual a la tolerancia de los ejercicios anteriores entonces fíjense que aquí los cálculos son mucho más sencillos que los métodos anteriores ¿no? porque es simplemente calcular o iterar una ecuación nada más ¿no? la tabla se ha reducido fíjense a cuatro columnas ¿no? en la anterior teníamos como ¿cuánto era? además de ver el contador a b f de a f de b después teníamos el valor de x el producto de f de a por f de x f de x y por f de x y más 1 y el error teníamos nueve columnas ¿no? acá ya simplemente tenemos cuatro columnas en esta tablita esto está directamente relacionado con la cantidad de cálculos que vamos a hacer ¿no? y esto es mucho más reducido ok jóvenes ¿qué les ha parecido este método? si a ustedes les tocara resolver y tuvieran la posibilidad de decidir con cuál método trabajar ¿cuál dirían ustedes? ¿no? supongo que todo el mundo va a decir el método la secante supongo ok bueno vamos a quedar por ahí yo ya les subí un práctico para que practiquen los métodos anteriores la siguiente semana ya terminamos este tema y vamos a hacer algunos ejercicios para dominar los métodos que hemos visto para el cálculo de raíz si es que no hay ninguna pregunta entonces vamos a quedar por ahí muy bien entonces que tengan un buen fin de semana y ya nos vemos el próximo martes chau chau para todos que les vaya bien chau chau chau